Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido cuya fórmida amasa. Niños, adolescentes y jóvenes se reunieron en el Museo del Parque Nacional del Volcán Masaya, donde realizaron actos culturales en conmemoración al 153 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas. Andamos haciendo lo que es una tardeada ambiental en conmemoración al 253 aniversario del natalicio de nuestro Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Y pues andamos haciendo en conmemoración con poemas que él refiere a la naturaleza, como siempre el movimiento ambientalista guardabarranco, cuidando el medio ambiente, ya sea con siembras de árboles y reforestaciones en distintas partes de nuestro municipio, de igual manera limpieza. La tardeada contaba con declamación de poemas referentes al cuido del medio ambiente que Darío escribió inspirándose en la belleza natural que existe en nuestro país. Estamos asistiendo a una tardeada en conmemoración al natalicio número 153 de nuestro poeta Rubén Darío. Y bueno, yo soy coordinadora del movimiento guardabarranco y como ambientalista nos comprometemos a cuidar nuestro medio ambiente, a protegerlo. El día de hoy vamos a tener baile folclórico, representativo del departamento, vamos a estar compartiendo como Rubén Darío en todos sus poemas, en la mayoría de sus poemas, él estuvo hablando sobre la naturaleza. Entonces nosotros debemos de conocer como Rubén Darío aplicaba el amor a la madre tierra y nosotros también aplicarlo a la actualidad. Darío, a través de los años, ha puesto en alto el nombre de Nicaragua y siempre ha sido referente de lo vasto y rico que es nuestra tierra en flora y fauna. Informó en Crónica TN8 Julio César Payán.